la estructura de chapa para colocar la puerta corredera necesitaré las bajantes pero sin contar la parte de la puerta es decir que yo creo que con tres o cuatro sería suficiente pero nos vamos a llevar más por si acaso como vale un euro y poco bueno no hemos mirado el precio de lo que vale bueno no pero es que si me sobra si yo me llevaría más por si acaso porque siempre luego puede faltar o podemos hacer algún error bueno si para el lavadero de hecho necesitamos para el lavadero pero tan ancho tan ancho no el lavadero va a ir de esta canal sí sí porque aparte hay que cubrir cuidado el coche que si me raya tenemos las bajantes ahora sólo nos faltan las canales que son estas de aquí la diferencia que este es así liso totalmente que es el que va al suelo o al techo y este es lo mismo que aquí tiene unos agujeros porque esto sirve para pasar por aquí los tubos de la instalación nueva que hagamos eléctrica o tubos de calefacción lo que sea y aparte tienen este dibujito aquí para que entre mejor el tornillo cuando pegamos aquí la placa nueva de yeso una tiene que ir al suelo la cosa es que necesito para dos paredes para la ducha que me va a sobrar un cacho yo creo que con cuatro y para el muro nuevo de la cocina el muro no de la cocina también llevar este antes como son más largas vamos a tener que cortarlas con las tijeras de pladur lo que vamos a hacer con esta cijera es un corte en cada lado y entonces las podremos flexionar y nos servirá la misma bajante para la misma tirada sin tener que cortarla antes hacemos un corta aquí está duro de narices porque yo me dejé los brazos un corta aquí y un corta aquí y la doblamos uy eso está muy desigual te ha quedado muy torcido pero no lo veía bien te ha quedado de la torcida de narices es mejor hacia afuera pero bueno más rápido no te ha quedado pero fatal y queda así de mal lo tenía que haber hecho yo esta porque la he hecho para que lo viese y no queda mal que voy a dar esta hazte la de un corte aquí y ahora justamente a la misma altura ahora ya verás como no me falla y ahora así para afuera ahora sí mucho mejor creo que voy a necesitar cuatro en total las que estaban sueltas que has medido esta poniéndola adentro no no es que esta no es pero seguro tiene que ser esa eran esas lo que pasa que las han puesto encima y entonces ahora entonces esta no entra vale ya tenemos los hierros del platur cargados en el coche ahora solo falta la ventana del baño que era de qué medidas cristina 75 por 80 el hueco una ventana de 75 por 80 a veces encontramos algo baratito más o más pequeño o igual pero más grande no hombre claro si no hay que agujerar la pared no bueno se podría hacer lo que pasa que por tema de medidas y por cuadrantes bueno no se puede tiene que ser más pequeña me refiero que no hace falta que sea la medida exacta pero podría ser más pequeña pero antes quiero mirar las baldosas vamos a mirar las baldosas cuando vengáis a comprar estructuras para pladur para yeso cartón para placas de yeso recordad traer unas tijeras de estas porque van muy bien para hacer el pequeño pliegue este que os hemos enseñado vamos a ver a ver qué tipos tienen por aquí de baldosas cerámicas yo he visto varias guapas ¿cuál te gusta? esta me gusta mucho ¿esa para qué zona? para la zona para lavarte las manos ¿el lavadero? ostras pues fíjate que a mí me gusta... el lavamanos ¿no? en el lavabo en el lavabo pues fíjate que a mí me gusta esta ah pues yo creo que está con la luz indirecta quedaría guapísima bueno tampoco me desagrada esa me gusta esa y me gusta y esta ¿no? ¿esta? no es que el color del microcemento es un color como mocha tirando para beige entonces necesito que me conviene con ese color hostia me encanta esta esta es la que queríamos poner en alguna zona del apartamento ¿no? pero con un color mocha ¿no? me parece chulísima lo que pasa que no va a poder ser porque bueno por el tema de la colocación es bastante más engorrosa esa que una más grande esta es como irregular ¿sabes? que no es una baldosa perfecta si os fijáis hace como unos plieguesitos nosotros queríamos la idea principal al principio era en el baño poner esa pero con un color mocha un color beige y mate y mate lo que pasa que no lo descarto todavía pero sí que tengo muchas muchas dudas porque también me gusta mucho aquel estilo como rugoso no se ve mucho pero tiene como una pequeña mira aquí se ve un poco mejor sería como esto pero en mate total y esto me gusta mucho que tenga esta textura porque cuando se ilumina con la retroiluminación pues se queda súper bonito y luego es esta si fuera más que también me gustaría pero brillante no las brillantes no las queremos pero la única a mí esa brillante sí que me gusta no ¿por qué? y esta esta rara pero guapa ¿eh? ah pues a mí me gusta o sea no es fea pero no me encaja es una cosa rara pero mira esta es la que tenemos en el baño en nuestra casa en el baño principal de la casa tenemos esta ¡uh! 40 euros nos costó un poco más barata no mucho más pero me acuerdo que era cara porque era piedra natural uy esta esta es como que no sabían que hacer y han hecho todo ¿no? hay un mix me gusta o esta o esta pero todo así mezcla no y esta me gusta pero no la volvería a poner ¿por qué? no me gusta pero para alquilarlo no quiero que tengan tanta para limpiar a mí sí que me gusta lo único que no la volvería a poner dentro de una ducha ¿no? pues a mí me gusta aquella aquella es bonita la de al detrás es frotísima lo que pasa es que no se acaba de ver ¿eh? sí la de atrás es chula esta me gusta pero no para ponerla dentro de una ducha y para un piso de alquiler bueno a mí esta para un piso de alquiler sí porque no tienes que echarle ni borada ni nada ni lechada porque las juntas casi no se ven ya pero para limpiar para limpiar es un poco más fastidiadita y dentro de una ducha pues hay que estarla tratando porque como es piedra natural pues se va creando moh entonces cada mes tenemos que pasarle un poco una esponja especial para que el moh se quite no quiero que estén limpiando porque van de vacaciones no quiero que estén limpiando la cosa es que no sé si llevarme otra llana porque para hacer el termín necesito otra ¿no? no sé o sea no es que necesite otra tengo una allí pero claro estará sucia y quedarán pegotes no quedará la pared lisa y el acabado final tiene que ser perfecto porque es el acabado ya no hay nada más encima coge una vale 6 euros un pastón bueno vamos a ver si encontramos la ventana que nos hace falta para el baño aquí hay otro pasillo donde podemos ver también cerámicas oye pues a mí estas no me desagradan eh son como un poco las de las que quitamos de la hombre pero mucho más bonitas no hay color no aquí sí que hay color a mí estas me gustan lo que no sé si me cansaría en rápido de ellas está más tenues los colores a mí me gusta más la del colorcito aquí son como más de interior de cocina o algo ostras esta está puesta hasta en horizontal me gusta mucho esta esta es guapísima sí pero esta para un suelo ¿no? esto es muy áspero pavimento pavimento escandinavo es bonita esta está chula tiene las betas súper marcadas 28 euros sí hombre esa vale un poquito más barata y es casi igual es que 23, 24 a 27 no es mucho pero si sumas todos los metros vale ya estamos en la sección de ventanas pero no hay mucha cosa creo que a lo mejor dentro hay algo más la medida es un poquito especial 65 por 85 no 65 ah 75 por 80 vamos a ver si hay alguna cosita más por aquí porque no hay mucha variedad de ventanas aquí creo que estará el resto estará dentro en la otra nave que tienen esta gente chicos pues ya hemos encontrado la ventana que queríamos al final hemos optado por la más complicada que está aquí arriba es una oscilobatiente de pvc así que vamos a abrir más o menos hayan varias opciones o correderas como esta o oscilobatiente como esta abre normal y luego oscilobatiente que esta no lo hace luego os lo enseñamos básicamente es que abre así abre así hacia aquí y luego se puede abrir entera toda una ventana para que quede limpia y no haya aquí ningún perfil ni nada nos la están bajando nueva ventanita el precio lo digo 170 euros van aquí he cogido la oscilobatiente ya que queda mucho más limpio a la hora de limpiar y el cristal pues no queda partido y aparte porque se puede eso y precisamente el hecho de que se pueda oscilobatir bueno pues nos llevamos al final la ventana de 80 por 80 nos llevamos la oscilobatiente ya que queda todo mucho más limpio y son cinco centímetros más grandes que serían dos y medio por cada lado pero no afecta a la estructura porque como es de ancho y no de alto el tema de la viga no va a haber ningún problema así que lo llevamos ya todo en principio y